¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? Aquí la ven a ella, Laura Gallego. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Has visto tú lo bien que estamos las dos después de habernos quitado de lo alto el bigote? Es verdad que estamos las dos muy bien, pero habernos quitado en medio, ¿a qué te refieres, Laura? Ana, vamos a presentar a los invitados, ¿no? Que es lo que nos toca, ¿no? Sí, vamos a presentar. Oye, vale la gracia, que creo que ha empezado a mí, me da igual, yo me piro, vampiro. Oye, Laura, que escuchan ruidos, tú no habrás hecho algo malo a Juan, ¿no? ¿Yo? Eso serán los vecinos, ahora está todo el mundo de obra. Bueno, venga, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Presentar a los invitados? Claro. ¿Y no esperamos a Juan? ¿A Juan Paqué, chiquilla? Hombre, lo digo porque normalmente este programa lo hace Juan y también conmigo, ¿no? ¡Jujer! No, venga. ¿Ahora qué? Nada. A ver, dos graciositas. Te estábamos esperando, Juan. Se está riendo maliciosamente. ¿Cómo te has salido? Porque yo estaba salido antes de entrar. Pero si yo he puesto por lo menos 18 candados. Pero con candados no puede, ¿no ves que yo tengo que ir siempre orientado directamente hacia la mamita Rusia, hacia la matriusca? ¿La matriusca soy yo? Tú, mírala. ¡Todo el público, todo! ¡Qué buena, me encanta! Vamos a aprovechar la música para encerrarlo otra vez. Vamos a subirnos a Laura Gallego al escenario, Juan, ¿te parece? Que es maleducado, que no me has invitado ni al escenario. Venga, vamos a ir al escenario. Encima que lo he hecho pagando plazo. Que tiene Laura Gallego muchas cosas que contarnos, Juan. Ven para acá, no me den las pardas que eso está muy feo. Además, estabas deseando que viniera ella. No lo niegues, no te hagas el tonto. ¿Cuántas veces lleva tú suplicándole al señor director que yo acude aquí? Y mi madre sin dejarme venir, ¿eh? Pues voy a decir... ¿Qué necesidad tienes tú, qué...? Bueno, sí, puedo contestar alguna pregunta. Venga, disculpa. Toma aire y contesto. Es verdad que esta mujer no ha parado de pedirle al director del programa... Eso no es cierto. Baje Dios y lo vea ahora mismo. Un momento, que no he terminado la frase. He terminado la frase. Esta mujer no ha parado de pedirle al director que le presente a la directora, que no hay director del programa. Pero no pasa nada. Es que hace tanto tiempo que no vengo que desde cuando yo venía era un director. Claro. Pero te estoy diciendo que no me deja mi madre venir. Y ahora quiere que lo deje hablar y yo llevo acumulando ganas de soltarle cosas. Por lo menos yo que se los mece. Es verdad que lleva tiempo sin venir. Viniste cuando era Laura Gallego y medio. Sí. Porque te has quedado en nada. Ah, que me dices, dime cosas. Dime cosas. Estás guapísima, Laura. Y en la tele está engordando. Ahora mismo yo estoy mucho más delgada de lo que ustedes me están viendo. Eso es verdad. Muchísimo, pero infinitamente más delgada. ¿Puedo decir lo que yo he sabido hoy? ¿El qué? Hombre, no lo sé, dímelo a mí antes. No, no, no. Ha perdido 30 kilos. Sí, sí. En el casino de Torre Quebrada. No. ¿Qué dices? Mira que si los tuviera no me voy a ir al casino. Me compré un billete y digo, dejo del bigote. Es un avión. Sí. Pero, como será lo que ha adelgazado, ahora es en serio, que han hecho ya esta semana dos veces la cama con ella dentro. Pero qué tipazo. Y además es el mismo vestido que trajiste, pero que lo habéis recontado. Es que la petaca, es que es verdad que lo de la tele tiene una guasa. La petaca es broma, pero esto es delgadísima. No te lo imaginas. Delgadísima. Oye, y a juego con Juan y medio, que te has puesto rosa como ella. Hombre, hija, eso está premeditadísimo ya. Hombre, tú vienes de las estepas y nosotros pues... A ver, no, ahora en serio, me quieres decir... Único, es que es muy difícil una entrevista con una persona que se dispersa de esta manera, que divaga y realmente no aporta nada. Venga, no te nades más. Y es... ¿Tú te crees que yo, con los años que llevamos y la importancia que tiene el programa, podemos hablar de tu mastín, que has adoptado un mastín, y que ella vigila que no se le coman los patitos? Ha dicho todo el mundo, ¿quién es el que manda aquí, después de Eva? El director. Después de Eva, como yo. Ha dicho tú, ¿quién es la persona que tú más quieres del planeta Tierra? Yo, pues tendremos que hablar de mis cosas o vamos a hablar de las tuyas. Mi perra, una perra preciosa. No tiene la gente que comprar mascota, las tiene que adoptar. Se llama Copla, es preciosa. Estaba muy mal y ahora está muy bien. Adopta más perro, que tienes muy poco. Pero si fue un programa, se llama Copla. No, anda, ¿quién se acuerda de eso? Pero que tienes patitos, que nos lo presentaste, ¿te acuerdan? Ah, tengo también unos patos que la madre no los quiere y lo estoy yo echando un poquito adelante. ¿Amamantando? Sí, luego te voy a hacer una foto. Viven todos en mi casa, adentro. En mi pato, al sol, en mi césped. Pero hay que tener cuidado ahora para que la mastina no se coma los patitos. Claro, porque de repente te das cuenta y tú le ves nada más que las dos patas sin al pato y el resto lo tiene dentro de la boca, pero no lo mata. No lo mata, no lo mata. Le da calor. Le enseña, le enseña, ¿verdad? ¿Dónde no te quieres que meter? Y le dice, nos vamos a portar bien, patito. Entonces, esto se lo insinúa. Oye, por favor, ¿puedes decir los espectáculos? Vamos, ¿podéis hablar de algo? ¿Puedes hablar de que hoy viene? Viene potente Laura Gallego porque viene con tripletes. De verdad, Laura. Claro, es que lleva acumulando. Que tú tienes capacidad, pero tres espectáculos a la vez. Claro, es que tanto tiempo sin hacer ni el huevo, porque de repente me abren la veda y lo hago todo, cariño. Un espectáculo precioso que te va a encantar, que tú vas a venir. Que es en Brujo Andaluz, precioso. Así, imagíname, ¿no? Además, en sitios emblemáticos de Andalucía. Te estoy viendo. Que lo estoy contando. Sitios emblemáticos de Andalucía, precioso, que no son pocos los que tenemos. Sitios maravillosos. Bueno, ese es uno. Abierta contratación. Laura Gallego, 2.0. Versión mejorada, cariño. Y canto unas cosas que te las voy a estrenar aquí hoy. En primicia. Luego, cuando me lo veas cantando en otros canales, no te quieras quejar porque lo he cantado contigo antes. Bueno, aparte. Que quede claro. Mañana, por ejemplo. Bueno, otro que tengo se llama Paloma Brava, que es un homenaje a Rocío Jurado por el 15 aniversario de su fallecimiento. Paloma Brava, las alas al viento, todas. Ella. Todos los espectáculos, para que la gente, cuando no quiera una cosa, pues quiera otra. Y quiero cantar ya, si no te importa. Entonces, siéntate un momentito. Pero, ¿quieres dar fecha de concierto o algo, Laura? El 26, que es próximamente. Próximamente, cariño, mira, no te enfades. Realización, disculpe. Ve con él, ve con él. No, pero si yo no me enfado. Vete con él. Estoy muy tranquila porque como él fue el primero en vacunarse. Mira, ponte bien mirando para la gente. Resulta. ¿Dónde está mi... Aquí. Ah, disculpa. Estoy formando un lío. Resulta que el más inmediato que tengo es el día 26 de junio en Vejer de la Frontera. Precioso el teatro de Vejer de la Frontera. No. Te encanta. Repítelo que a ti te hace más caso la gente. En Vejer de la Frontera, 26 de junio. 26 de junio. Te encanta Vejer de la Frontera, dime. Bueno, es que me encanta no porque me lo digas tú, porque me encanta. Ah, pero para que la gente se entere. Bueno, de momento nos vamos a centrar en eso. Luego voy a estar en Jerez de la Frontera con un homenaje precioso a Manuel Alejandro. Luego voy a estar también en Isla Cristina. Luego voy a estar también en un montón de sitios. Que el bigote se va a venir a verlo. Eso, dale una colleja. Es porque me lo estaba haciendo Eva por así, por detrás, entonces yo estaba loca por hacerlo. Una hora muy mala. Tú le estás dándole las instrucciones. Mira, que esto es lo que te zarba a ti el pila tuyo. Queda todo el programa. Ya está. Bueno, venga, que ya puedo cantar, ¿no? Tranquila, catiusca. Ya he hablado de la perra, he hablado de los conciertos. Tengo un gato también, se llama Whisky, precioso. ¿Quiere que te cuente algo más? Yo, si quieres que te diga la verdad lo que quiero. ¿Acostarte? Pues no te diría yo que no. Es que las personas ya cuando llegan... No, porque quiero escucharte, quiero escucharte... Además, con un tema que es muy innovador, Laura. Subete al escenario. Que es inalcanzable. Por detrás... ¡No! ¡Tipo delante! ¡No, maestro! No. Con el maestro Frasio Molina aquí al teclado y nos vas a cantar una canción espectacular. Mira, voy a cantarte Sobreviviré, que es como el lema mío de ahora con el 2.0, porque estamos los artistas como sobreviviendo. Y, por lo tanto, he tenido que renovarse o morir, que dicen. Me he renovado y ahora, además de copla, canto todo lo demás. Porque a mí lo que me gusta, señora, es cantar. Eso es. Lo que tú quieras, pero cantar. Como tú quieras. Las batas de cola un poquito al lado, porque ahora estoy esbelta y me puedo permitir una cosa que no haya que taparse con siete mantones. Con rejita en la pierna, atención. Para que reconoces que has estado utilizando la ropa. Cállate un momento. ¿Qué quieres ahora? Entera, entera, más para abajo, más para abajo. Más para abajo. Ahí. Y ya está, eso está precioso. Esto te va a encantar los conciertos, con unos monos apretados. Te gusta a ti. Venga, ya está, que quiero cantar. Sobreviviré Laura Gallego.